La Hora De ahí mero traigo este corrido A que se lo comienzo a cantar Alguien que lo tiene merecido Les hablo del chino de Ayáñez Es el rancho donde él ha nacido Él no tuvo estudios de morrillo Pero la vida le dio la escuela Desde morro empezó a trabajar Arbechando y sembrando la tierra Aprendiendo a ganarse la vida A poder salir de la miseria Soñaba con salir adelante Creció pronto y llegó a la Florida Trabajó en el corte de naranja Progresar era lo que quería Tenía 17 años de edad Con valor de su tierra salía Saludos desde Orlando Hasta Guamuchil, Kichu, Guanajuato Dice el chino Díaz Eso Pero miren lo que son las cosas Al final viene la recompensa Gracias a Dios trabajo le sobra Es primero de gran experiencia Junto con Alejandro en Peluche Es su hermano y bonito se acopla Su padre fue dolibrado Díaz Ha partido el haya mejor vida Pero le dejó muchos consejos Y eso al chino jamás se le olvida Y a su madre doña Peleñáñez Tan respeta, la quiere y la admira Es feliz con su esposa y sus hijos Con amor en la casa lo espera Él siempre trabajando al millón Pa' que su familia no sufriera Y ya logro realizar su sueño Pero siempre recuerda su tierra Pero su hermana la consentida Isabel y Gloria y la Rosita Son sus hermanas que quiere mucho Y con su hermano nunca se aguita A Manolo el sobrino un saludo En la chamba juntos se la rifa A Manolo el sobrino un saludo Y con su hermano nunca se aguita La chamba se aguita A Manolo el sobrino un saludo Gracias por ver el video.